Mi devocional hoy, martes. No te preocupes por nada. En el libro de primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7, dice, Humíllense bajo el poder de Dios para que Él los enaltezca cuando llegue el momento oportuno. Dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Julio Espinoza. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. En este día es muy importante que entiendas que nada sacas con preocuparte tanto, que lo único que logras es enfermarte y llevar a empeorar más cada una de tus situaciones, porque ninguna prueba por la que tienes que pasar será mayor que Dios. Entonces, no permitas que las adversidades y los días oscuros y nublados te hagan olvidar que hay un sol que alumbra sobre tu cabeza todos los días. No permitas que las dificultades te hundan en la angustia y la desesperación. Entiende que por más debilitante que parezca tu situación, por imposible que parezca de resolver tu necesidad, hay un Dios que te ve y al que puedes acudir a humillarte delante de sus pies y que a su debido tiempo te enaltecerá y te sacará del lugar de donde estás. Amigo mío, solo no pierdas la fe. Sigue con tu esperanza firme. Confía en Dios y cree que no estás solo. Levanta tus ojos, mira al cielo, deleítate en su creación y deja en las manos de Dios una a una tus preocupaciones. Porque recuerda que tu ayuda viene de parte del Señor y no de los hombres. No te preocupes. Recuerda que Dios es quien suple cada una de tus necesidades. Él más que nadie conoce lo que te pasa y se encargará de ayudarte en todo. No pierdas tu tiempo en angustiarte. Mejor dedícate a la oración porque ella hará que Dios interceda a tu favor y de esa manera verás grandes cosas resolverse en tu vida. Deja ya de vivir tan ansioso y no olvides que Dios es quien tiene cuidado de ti. Solo Él tiene el poder para mejorar tu situación y ponerte en lugares de exaltación y honor como te lo mereces. Oremos. Precioso y poderoso Señor, te doy infinitas gracias por estar siempre presente en mi vida. Porque contigo a mi lado todo es posible. Te pido que nunca me abandones y permanezcas brindándome tu compañía y tus enseñanzas que me ayudan a continuar con fe y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quisiera darte un consejo como tu amigo. Y es que confíes en la fidelidad de Dios. Él es el dueño de todas las cosas y su mayor deseo es bendecirte en todo. Y por lo tanto, no tienes motivos suficientes para preocuparte. ¿Sabías algo? Si tú decides en este día dejar todas tus preocupaciones y llevarlas a los pies de Cristo, Él promete que cuidará de ti. ¿No te parece que es un ofrecimiento demasiado tentativo? Entonces, no esperes más. Ve corriendo a echar toda tu ansiedad en las manos de Dios porque Él quiere protegerte y encargarse completamente de ti y de cada una de tus situaciones, por complicadas que parezcan. En este día que inicia, decide creer que Dios te dará y lo que te va a dar es abundantemente todo lo que anhelas. Pero tienes que ser paciente y nunca dejar de orar y de hacerle saber cuáles son tus tristezas. Y cuando menos lo esperes, todo cambiará porque Dios peleará por ti y te dará la victoria en todo. Yo te aseguro, mi querido amigo, que el poder de Dios es más grande que tu aflicción. Entonces, no te rindas, no sientas temor ni desmayes. Sigue esforzándote y aguanta lo que más puedas, siendo valiente. Porque la poderosa mano de Dios se extiende para llenarte de su gracia y su favor para contigo. Y todo tu dolor, toda tu angustia y tu preocupación se convertirán en ríos de alegría. Y la bendición que llegará a tu vida será tan grande que no la podrás ni recoger con tus manos. Hoy decide creer que vienen días mejores para ti, que te sucederán cosas increíbles y que las bendiciones de Dios te acompañarán siempre. Por eso te motivo a que nos escribas en los comentarios y nos cuentes cuáles son tus preocupaciones. Escríbenos y cuéntanos y de esa forma entregaremos en oración todas tus cargas en las manos de Dios para que sea Él quien cuide de ti. Esperamos que este mensaje haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón. Recuerda siempre que Dios quiere hablarte de distintas maneras y esta es una de ellas. Atesora este mensaje en tu mente y en tu corazón y recuerda siempre forzarte por llevarlo a la práctica en tu diario vivir. Por favor, dale me gusta y si conoces a alguien más que necesite escuchar este mensaje, compártelo a través de tus redes sociales. Así, juntos seremos edificados y cumpliremos la misión de extender el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, puedes escribirla en los comentarios. Tenemos un equipo pastoral que está listo para respaldarte en oración e intercesión. Creemos firmemente que cuando nos presentamos ante nuestro Padre Celestial con fe y en unidad, respuestas sobrenaturales de parte de Dios se manifestarán en tu vida. También te motivo para que mires nuestro video recomendado para hoy y que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones.